Optica Americana te lleva al concierto de Maná, solo tienes que presentar tu ticket de compra y participa. Más de mil piezas de lentes oftalmicos, más de mil modelos de lentes originales, más de 100 modelos que se pueden grabar. Contamos con laboratorio propio para una entrega más rápida y justa. Tenemos todo tipo de lentes existentes, precios más bajos que en Estados Unidos. Llámanos al 176-24-51. Te esperamos en Avenida Juárez a un costado del puente. Optica Americana te invita.